Juan Marcos, Lautaro, Juan Ignacio y un montón más. A mi abuelo del sur y a mi abuelo también del sur y a mi primo del sur. A mis amigos Santino, Agustín, Facundo, Lucas, Martín, Juan Manuel, Nicolás y otros más que ahora no me acuerdo el nombre. A Nacho, a Guido, a Isi, a Isidro, a Dante. Mati, Uli, Francisco, mi mamá, mi hermana, mi hermano, mi papá. Le mando saludos a Sofía, Manuela y a Julieta. Estefano, te mando un saludo. Le mando un saludo a mi amiga Lara. Le quiero mandar saludos a Mateo y a mi abuela Alicia. ¡Feliz Navidad a todos! Feliz Navidad